En el arápago par, al caballero vi correr Al instante me gustó, me enamoré del corcel Tiene una manita blanca, alas han rayado él A un copado mexicano, el caballero le compré Llevé al rancho a la escondida, hijo de mitad y cartel En la cuadra los amigos, el alazán les confíe Ven y carguen a su dueño En el arápago par, al caballero le compré A una igua lo enfrentaron, con dos cuerpos le ganó Y en honor a su padre, el alovero nombró Saludos a mis hermanos, a mi esposa y en especial a mi madre A Aurelia Cárdenas, hasta Papi Midurango y el Rancón Zacatecas Al lado veró a una tercia, la invitación se le envió De la cuadra de Malverde, el italiano jugó El vampiro de Nevados, y a los dos los blanqueó De la cuadra de Malverde, la Catrina los retó Doscientos setenta y cinco, la tierra que se acordó La Catrina favorita, toda la gente la dio Al cruzar aquella meta, con dos blancos le ganó Abierta de tres añeros, el mercastillo corrió El lomo del adobero, a toditos los blanqueó Jugando una parejera, la burrita le ganó Y después en una tercia, nuevamente se enfrentó A la burrita y la momia, y la momia les ganó Con una revancha a la momia, el adobero pidió El caballo lo dio todo, y con blanco le ganó La última contra el paca, pero esa si la perdió El adobero dio guerra, el pinto no cerró La decisión fue venderlo, luego un cliente lo compró Anda corriendo en el cielo, al poco tiempo murió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!